¡Eres tú! ¡La ganadora! Cuando sales al escenario, cuando no tienes que hablar, cuando no tienes un micrófono, tienes que poner en práctica tu lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es eso. Sonrisa, sensualidad, picardía, coquetería, desparpajos, mírame, vente conmigo. Y eso es lo que hace que la gente diga, ¡guau! ¡Qué divina es ella! ¡Guau! La verdad que estuvo maravillosa. Tenía demasiado tiempo queriendo ver esta clase con May porque, bueno, es uno de los mejores acá en Venezuela en lo que se trata de pasarela. Y me encantó. O sea, estoy un poquito mal, me siento triste porque llegué un poquito tarde y no me pude disfrutar la clase completa. pero ya sé que para la próxima vez tengo que estar súper puntual. Detalles técnicos a la hora de hacer el pivot. Cuando yo hago el pivot, debo utilizar la técnica del compás. ¿Qué significa la técnica del compás? Que una vez que yo clave el derecho o el izquierdo para orientar el giro, no debería moverse. De manera que él gira sobre su propio eje, lo completo y avanza. No debería haber este desplazamiento porque, primero, te puede generar desequilibrio. Segundo, estéticamente no se ve tan bonito. De verdad, May tiene un carisma y una manera de dar las clases demasiado singular. Y de verdad que siento que no solo yo, sino que todas las chicas hoy sentimos más confianza, más naturalidad. Tuvimos como esa sensación de que hoy lo hiciéramos bien o lo hiciéramos mal, nos las íbamos a pasar fabuloso. Meto el izquierdo, giro en la punta de los pies, me mantengo, me mantengo. Pero es un tema de equilibrio. Es que, primero, cuando hagas el giro, apóyate en los músculos de las piernas. Y este es el más importante que vas a utilizar a la hora de girar. Cuando gires, párate en la punta de los pies y utiliza tus pantorrillas para estabilizarte y estírate hacia arriba. Estoy muy feliz porque hoy no me caí. Y, bueno, de verdad que estoy súper emocionada porque aprendí nuevas cosas. Una de las principales fue el equilibrio, que tengo que mejorar mucho esa parte del equilibrio. Y, nada, de verdad que me encantó todo. Me encantó muchísimo la dinámica que tuvimos con el profesor May porque aprendimos muchísimo a cómo dar los giros, cómo controlar los ejes del cuerpo, muy importante. Hay tres giros básicos que utilizamos en la punta de la pasarela. Esos tres giros básicos son, primer giro. Cuando estoy acá, el pie derecho, que es el pie que posa, se convierte en una base. Y el pie que era una base se convierte en un pie que posa. Siempre que vayamos a hacer una parada en T, tenemos que practicar la técnica de paso adelante. ¿Qué significa la técnica de paso adelante? Que normalmente cuando te dicen posa, por comodidad, hacemos esto, ¿verdad? Entonces nos escondemos hacia atrás. Y cuando nos acostumbramos a llevar la izquierda hacia atrás, nos va a generar rebote. ¿Qué significa el rebote? Que cuando llego al frente de la pasarela, poso de esta manera. ¿Cierto? Yo digo así, paso adelante y hago esto. Perpendicular y poso de una. Cinco, seis, siete y... Ok. Diferencias de estilos, diferencias de técnicas. En mi caso, la conexión mentón a hombro con el público es sumamente importante. Pero cuando me voy aquí, en vez de hacer esto, yo hago esto, ¿sí? Primer paso del lado, segundo y me retiro. Y voy a tener mucha mayor conexión con la cámara. Bueno, la clase fue hermosa, de verdad. Aprendimos bastante. Yo estaba ansiosa por ver alguna clase con May desde hace muchísimo tiempo, desde que lo vi en las filas de mi Venezuela. Yo quería ver una clase con él, sea como sea. Y bueno, desde ayer yo no pude dormir, literalmente, esperando esta clase. Y cumplió todas mis expectativas. Me sentí feliz, me sentí cómoda. Corrigió varios aspectos de mí. Dijo que tenía que mejorar unos otros. Pero aún así, quedé en el top cuatro de las más destacadas. Entonces, los tres giros básicos que deberíamos tener en esta parada. Como ya les dije, cambio de peso, como ya se les indicaron. Ojito cerrado. ¿Sí? Me retiro. El segundo, un paso adelante. Básico y sencillo. ¿Qué diferencia hay entre el giro cerrado y el paso adelante? Que va a haber un desplazamiento del pie. En el giro cerrado, como ya lo indiqué, sencillamente giras en la punta de los pies y cambias el apoyo. En el paso adelante, trasladas el pie hacia adelante en lateral. Y tu cuerpo queda ya totalmente lateral. Entonces, al estar acá, traslado el cuerpo a lateral, vuelvo a conectar con mentón a hombro, cuento mi primer paso, mi segundo paso y me retiro. Podemos tener la cadera baja y trabajo las curvas hacia este lado. Solo que tiene un efecto exactamente como está ella. Cadera hacia abajo, se proyecta las curvas hacia afuera y se ve curvilinos hacia este lado. Este pie está malo. Este pie tiene que estar aquí, en la punta de tu pie, y quebrado. Quiebralo. Ahí. ¿Ves la diferencia? ¿Viste cómo estabas, no? ¿Ves la diferencia, no? Es así. El giro abierto se hace hacia la de la pierna, que poza. Entonces, es para acá. ¿Y cómo se construyó ese giro? Giro en la punta de los pies hasta llegar a una cruz. Esto se denomina cruz. Y al llegar a una cruz, este pie se va a ir hacia atrás, en esta dirección, donde mi punta va a ir a la línea imaginaria. La línea en la que yo me retiro. Vamos a hacer una rutina básica todas, porque vamos a enlazar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Sencillamente, vamos a avanzar y en el medio de la pasarela vamos a marcar el giro vivo. ¿Verdad? Si lo domino. ¿Cierto? Luego de eso, voy a ir al frente, continúo y voy a marcar mi primera pose. ¿Cierto? Vamos a quedarnos solo en esto. ¿Me voy con qué? Con un elemento que aprendimos el día de hoy. Un boomerang. Boomerang. Me voy. Y en el medio, ¿qué voy a hacer? Un dior de... Salgo. Y me voy. ¡Pah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pah! El día de hoy les traje una sorpresa. ¡Wow! Gabriela se les ha demostrado. Gabriela va a mostrar con proyección cómo se hace al estilo Mi Turismo Venezuela. Dale. Uno, dos, tres. ¡Ajá! ¡Ajá! Eso. Eso. Pozo Bella. Boomerang. Doña. Los que son los que están... ¿Ajá? de salida. Vamos a tener un elemento sorpresa que se llama Las capas ¿Qué debe hacer la capa? La capa debe apoyar tu show Más la capa no te roba el show ¿Sí? ¿Cosas que no debes hacer con la capa? El avioncito, ¿verdad? Porque si bien unos pasos hacen que tu atención se concentre en mis caderas ¿Cierto? El caminar todo el tiempo con las manos arriba no funciona Cosa que nunca debes hacer con la capa Utilizarla de manera exagerada Porque distrae Lo único que ves es una mujer desesperada batiendo un trapo Y nunca se concentra la atención en lo bella que tú puedes ser Entonces, la capa siempre se tiene que utilizar con el brazo de pasarela No necesariamente con la técnica de antebrazos que rozan caderas Ni pulgares para ese muslo porque la vas a limitar demasiado Trato de utilizar el mismo péndulo pero sencillamente lo dejo ligeramente más abierto Porque la capa, con tu proyección y con el volumen, ella ya va a airear ¿Sí? Es sencillamente utilizar el brazo de pasarela, ella se va a airear y se va a armar No necesariamente tengo que estar haciendo esto, ¿verdad? Gaby, este es tu momento, dale Yo creo que Gaby nunca utilizó capa el año pasado conmigo en clase No, ellas no tuvieron capa Uno El reto es hacer un match de las técnicas que aprendieron el día de hoy o que reforzaron el día de hoy junto con la capa Tal cual como lo hizo Gaby, si tienes más experiencia, obviamente vas a poder girar, ¿verdad? Y darle más vistosidad a la capa, ¿sí? Porque ya tienes la experiencia previa Pero no quiere decir que vas a dejar que la capa sea la que te robe el choque Vete, contrólala, ve, gira, utilízala y bebe ¿Sí? Llega al final, gira Llega al final, gira, utiliza 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 Pasarela, técnica, proyección, destreza, manejo de los elementos, sortear las dificultades. Siempre he dicho que montarse a la pasarela es un elemento que te puede generar vértigo. A mí me lo genera. Entonces, entre ustedes mismas van a votar solo por una. Si decisión de las candidatas a Mis Turismo Venezuela que no clasificaron a ese reto, nombrarte como tercera finalista a ti, Bella Sucre. El jurado, conformado por sus compañeras, ha decidido nombrar como segunda finalista a ti. Amazonas. Ha sido decisión de sus compañeras en un contundente casi 85% de los votos elegir como destacada de este reto de pasarela versión capa a... Eres tú, la ganadora. Abraza a la primera finalista, chica. El profesor Mike es muy bueno en cuanto a las técnicas. Es muy limpio con las técnicas y creo que me voy con eso en pulir todo tipo de detalles. Llegadas, los pies, los traslados, las manos. Entonces, creo que es eso. El cuidado de las técnicas, me voy con eso. Lo más fácil es el giro. Me gustó los giros. Siento que tengo un poquito de experiencia allí. Lo más difícil creo que fue manipular el reto de la capa. Se me olvidó por completo mover la capa y eso que estaba concentrada en el movimiento de caderas, la mirada, pero eso fue el único detalle. ¡Suscríbete al canal!